El que tiene la melaza, el que primero es la envidio y a tu mujer de la noche la calza Yo no estoy en sentimiento, si tú te enves o lamento Banda contigo, no estoy en amor, me pueden decir muy lejos Que yo aprendí suficiente, en la calle eche los dientes No soy palomo, tampoco me paso, no dejo problemas pendientes Esto no es pa' los bolteros, que beben cerveza con hielo Durán tres horas con una pequeña jugando a quien está en el cuello Chilpa, 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 chilpa En la ciudad de Nueva York nadie tiene en contra nada de Chilochá En Nueva York no existe un complot para tumbar a Chilochá O para dejar que Chilochá no suene En Nueva York hay un par de gente heridas que se sienten mal Porque parte del equipo de Chilochá, su productor, ha atrasado el progreso Ha atrasado la visión, ha atrasado el engrandecimiento de un tipo Que toda la comunidad neoyorquina quiere, que es DJ Kass Que no lo ha dejado trabajar, que le ha bloqueado su video de todos lados Que lo tiene en su sobra, que no lo ha dejado crecer más de lo que está creciendo Entonces hay gente que se sienten mal con eso, DJ, mucha gente Y lo que toman es cierto Tú me entiendes, toman represaria contra Chelo Pero eso no es ningún complot, hay gente que está enquillado Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció